Qué linda chata cabeza, eh. Qué linda camionetita esta, eh. Hola, gordita. Che, estoy acá en la Portugal, acá en Exclusivo Automotores. Eh, voy a entrar a ver si se ve algún autito. Hola, gordita. Che, gordita, mi amor. Che, acá hay un 208 re lindo, a buen precio, che. ¿Cómo? Pero a mí qué me importa si tu hermana tiene el mismo coche. ¿Qué hacés, guampaseca? Sí, cabezón. ¿Te acordás cuando tenías un focus? Ahí te mandé la fotito. Igual, sí. ¿Te acordás que hacíamos la triple C? Íbamos al casino, después a la cabaña y después al colonial, ¿te acordás? ¡Cachales! ¿Qué hacés, cabezón? Hola, gorda. ¿Y te gustó? ¿Eh? No, 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 no. Si yo te dije, está re bueno. Ese rojita está acá, el fija 500 está re bueno para vos, mi amor. No, qué dolor de más, el de eso, gorda. No, si, si voltea, ya se lo va a pasar a la nena. Pero, entonces, vení vos. Vení vos y elegí el auto que quieras, yo lo gatizo acá. Pero no sea ardor, che, no. No, sos terrible y pesada. Si yo te estoy mandando fotos que te gustan, que el otro te gusta más, que el otro te gusta menos, vení y elegílo vos y listo, lo dejás así arder. Te veo cara y te traigo y elegí el que vos quieras. Yo pongo toda la tutuca de una arriba de la otra nomás. Listo y cortita 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 nomás.